No, no pienses en la gente, no, es contraproducente para este amor Si nos amamos, ¿por qué razón ahora tú y yo nos separamos? Pegarnos la oportunidad de amarnos es una crueldad, no No hay motivo para dejar de encontrarnos, en aquel lugar que siempre nos vio amarnos En el parque nos miró, entregar el corazón Sé, que es difícil tener que salir de casa, sin valor para decir que es lo que pasa Sin poderte confesar, que otro amor te hace librar, amor secreto No es justo que acabe, lo que nos duele perder Matarte, defender, un secreto y gran querer No estoy de acuerdo con que sea así Estando unidos, nadie podrá borrar jamás lo que sentimos No demos el brazo a torcer, sin secreto es mejor querernos No hay motivo para dejar de encontrarnos, en aquel lugar que siempre nos vio amarnos En el parque nos miró, entregar el corazón Sé, que es difícil tener que salir de casa, sin valor para decir que es lo que pasa Sin poderme confesar, que otro amor te hace librar, amor secreto Sin poderme confesar, que otro amor, más bonito será Que saltarse los dos en la intimidad Olvida a la gente, que nos quiere separar No dejemos acabar este hermoso amor, que la vida nos regaló Sin poderme confesar, que otro amor, más bonito será Desandarse los dos en la intimidad Estando unidos, navegaremos en nuestro mar La envidia derrotaremos, con nuestro amor secreto Amor secreto Amor, con su magia nos embotizó Vino con su maya y nos elevó, llenó nuestras vidas de puro amor Un secreto amor, con su magia nos embotizó Nos ha enseñado a amar, te damos la felicidad Amor secreto Amor secreto